En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de El silencio de los locos. En esta ocasión tenía previsto hablar de otra cosa. Tenía previsto dedicar el tiempo de este podcast a un relato, a un relato de estos que me gusta improvisar, partiendo de una idea, partiendo de una serie de conceptos, de personajes, de situaciones en las que yo u otras personas nos hemos podido ver envueltos a lo largo de la vida. Y que me vienen a la memoria y me sirven para reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre la vida, sobre las cosas que han sido importantes en mi vida o la de otros. Me ha parecido en esta ocasión más oportuno dedicar estos minutos a reflexionar sobre este séptimo día de confinamiento en la crisis del coronavirus. Creo, y no creo equivocarme, que toda nuestra generación, y las que son mayores y las que son más jóvenes, es decir, todos aquellos que estamos viviendo en este momento esta situación tan extraña, como la crisis del confinamiento a causa del coronavirus, vamos a recordar para toda nuestra vida este periodo tan confuso, este periodo tan raro. Porque, si es cierto que hay un bombardeo sistemático de noticias de todos los tipos y colores, si es cierto que todos los medios de comunicación están haciendo una gran dejación de su labor de medios de la información para dedicarse al espectáculo del terror. Con esta epidemia, sí es cierto que creo que la mejor opción es apagar la televisión. Y por eso, quiero dedicar este tiempo a pensar algo que ha llamado mucho mi atención durante estos días. En un principio casi pensé que podría ser interesante publicar algo parecido a un diario, un diario de confinamiento, pero no, no me pareció, no consideré que fuera algo relevante, porque hay mucha gente haciéndolo con más o menos sentido del humor, con más o menos credibilidad, con más o menos imaginación. Pero había algo que yo necesitaba, y era vivir la experiencia. Vivir la experiencia de un momento en el que, de golpe y porrazo, absolutamente todas y cada una de nuestras libertades se han visto reducidas casi al mínimo, casi sin darnos cuenta. Nos hemos visto a un territorio, ni siquiera a un país, ya ni a un continente, es decir, prácticamente el planeta al completo, nos hemos visto recluidos en nuestros hogares, nos hemos visto con nuestros movimientos limitados hasta extremos inimaginables, hace escasos 15 días. Hemos visto cómo se nos ha hecho desconfiar de las personas, marcándonos la distancia social a la que debíamos colocarnos para evitar la infección. No nos acerquemos a menos de un metro de los demás. No subamos en el ascensor con otras personas. No toquemos a nadie cuando vayamos al supermercado. Mantengamos la cola en el supermercado, mantengamos la cola en la farmacia. Compremos los productos con mesura, pero a causa del terror que nos generan, que nos transmiten, acabamos comprando una y mil veces las mismas cosas, aumentando nuestras existencias de víveres y de productos de primera necesidad. De manera, no sé si es innecesaria o no, porque en estas situaciones, que se sabe cómo empiezan, nunca se sabe cómo terminan. Y cuando la población, en todo su conjunto, se ha visto en la necesidad de quedarse de puertas adentro de su hogar, es cuando ha surgido algo que a mí me ha resultado bastante interesante. Y he podido comprobar que mucha de la gente que conozco, muchos de los comentarios que escucho en redes sociales o que escucho en los medios de comunicación, lo que ha llamado mi atención es el terror. No tanto a la enfermedad en sí, sino al hecho de quedarse en tu hogar, o solo, o en familia, recluido durante un tiempo indeterminado, con una serie de personas sin absoluta ninguna obligación que cumplir. Me refiero a una obligación laboral. Pero también, al mismo tiempo que nos hemos quedado sin poder trabajar, también nos hemos quedado sin poder relacionarnos, sin vida social, sin poder salir a tomar una cerveza con unos amigos, sin poder salir a dar un paseo por la playa, sin poder salir a caminar, a sentarse en un banco, a leer el periódico tranquilamente en una cafetería, y todo eso hace una semana que es imposible. Es imposible en España, está siendo imposible en Francia, es imposible en Alemania, es totalmente imposible en Italia, si no lo es hoy será mañana, totalmente imposible en Inglaterra, en Estados Unidos, ver las calles de las grandes ciudades, esas ciudades que nunca duermen, verlas absolutamente vacías, resulta llamativo. ¿Y entonces, dónde está esa gente que antes abarrotaba las calles? ¿Está en su casa? ¿Qué hace con el tiempo que antes dedicaba a estar en la calle, a estar en su trabajo, a estar con sus amigos, a tomarse una copa, a ir al gimnasio, a ir al cine? ¿Qué están haciendo ahora? Pues están en sus hogares. Están haciendo un ejercicio casi de mirarse al espejo, y de repente verse a sí mismos. Y al verse a sí mismos reflejados en el espejo, y verse por primera vez probablemente en su vida, con la calma y con la tranquilidad, de no tener que salir corriendo a ninguna parte, es probable que les haga reflexionar, sobre qué hacer con el tiempo, qué hacer con su vida, qué han estado haciendo hasta ahora, qué ha pasado en esos 20, 30, 40, 50 o 60 años que llevan en el planeta Tierra, y qué han pasado casi sin darse cuenta, sumidos en una serie de obligaciones, unas impuestas, otras autoimpuestas, para ocupar un tiempo, para ocupar su mente, para ocupar su espíritu. ¿Cómo es posible que haya pasado la vida, y jamás haya habido muchísima gente que jamás se haya parado a pensar quién es realmente? ¿Qué hace aquí? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué le gustaría ser? ¿Cómo le gustaría vivir? ¿Dónde le gustaría vivir? ¿Con quién le gustaría vivir? De pronto, se mira al espejo, y se da cuenta de que ninguna de esas preguntas que se ha formulado, primero no se las había formulado hasta ahora, y segundo no tiene respuesta para ninguna de ellas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora se levante por la mañana, y se encuentre con que tiene 15, 16, 18 horas por delante, en las que no tiene nada que hacer? Si vive en familia, es probable que ocupe su tiempo en actividades que antes no hacía, como jugar con sus hijos, estudiar con ellos, hablar con su esposa o con su marido, cuidar de su madre, de su padre, ancianos. Pero, eso también lo hacían antes, pero en menor medida probablemente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa consigo mismos? ¿Qué ocurre cuando te miras al espejo? Y ves que no reconoces a la persona que tienes delante. Por eso creo que este periodo, este periodo de confinamiento, a consecuencia de esta crisis, es una oportunidad. Es una oportunidad increíble. Increíble en el sentido de que no la hemos vivido nunca, y no la vamos a volver a vivir jamás. De pronto, nos han dado tiempo. Nos guste o no nos guste, nos han dado tiempo. Ese tiempo, hay muchos que no saben qué hacer con él. Y yo me planteo, ¿es que hay que llenarlo? ¿Y si hay que llenarlo, con qué? Es aquí cuando de repente nos cuestionamos qué estamos haciendo con nuestra vida. Nos pasamos la vida quejándonos porque no tenemos tiempo. Porque estamos gordos y no tenemos tiempo para ir al gimnasio. Decimos que no tenemos tiempo para leer, y no leemos los libros que decimos que nos gustaría leer. Nos hemos pasado la vida diciendo que nos encantaría escribir un libro. Nos hemos pasado la vida diciendo que nos encantaría pintar, que nos encantaría aprender a hacer calceta, que quisiéramos arreglar la biblioteca, aprender inglés, pintar el techo de nuestra casa. Nos pasamos la vida diciendo que queremos hacer cosas, pero que el tiempo nos lo impide, que la falta de tiempo no nos lo permite. ¿Y qué pasa ahora que tenemos tiempo? ¿Qué pasa ahora que disponemos de él? Pues pasa que nos levantamos de la cama por la mañana y no sabemos qué hacer. Nos puede la bulea, nos puede la desidia, nos puede esa palabra tan de moda que se llama la procrastinación, y van pasando las horas del día y llegan a la hora de comer, y van pasando las horas de la tarde y llegan a la hora de cenar, y van pasando las horas de la noche, y nos metemos en la cama, y nos dormimos, y nos volvemos a levantar. Cada día nos levantamos más tarde, no nos luchamos, no nos vestimos, no hacemos nada, y pasa un día, y pasa otro día. Y nuestra única ambición es bajar a comprar el pan, o bajar a sacar al perro. Y como estamos hartos de estar en casa, pues compramos el pan a 5 kilómetros de casa, y nuestro perro camina a 50 kilómetros al día, hasta que al final la policía nos pide los papeles, porque dice, ¿qué coño haces en la calle? ¿Quién nos iba a decir que en esta fantasía distópica, nos íbamos a poder encontrar, en que no podíamos ir ni a comprar el pan sin un salvoconducto? Y entonces yo me planteo, ¿no es nuestro gran momento, no es tu gran oportunidad, no es tu gran ocasión, de hacer todas esas cosas, que decías que no hacías, porque no tenías tiempo? Ahora lo tienes, porque no las haces. Ahora es momento, de quitar esa ropa que está tendida encima de tu bicicleta estática, y hacer media hora todos los días de bicicleta. Ahora es momento, de ir a tu frigorífico y tirar todas las porquerías que comes habitualmente, y comer de manera sana y saludable. Ahora es el momento, porque tienes tiempo de hacerlo, dedícate, dedica 20 minutos, media hora, a la meditación. Siéntate en silencio en un rincón apartado de tu casa. Quédate en silencio contigo mismo. Si no eres capaz de hacerlo porque no tienes hábito, utiliza una meditación guiada. Siéntate, reflexiona y estate contigo mismo, estate a solas, estate en silencio. Siempre dices que no tienes tiempo para leer. Ahora es el momento. Mira a tu alrededor. Es raro que no tengas un libro cerca de ti. Pues empieza por ese. Y luego sigue por otro. Seguro que hay otro. Si no, internet está lleno de libros. Lee alguno. Siempre dices que te hubiera gustado estudiar más que desaprovechaste el tiempo cuando eras estudiante, pues ahora es el momento. ¿Por qué no estudias? Pídele el libro de texto a tus hijos. Navega en internet. Y busca, busca algo interesante que leer. Siempre decías que te hubiera gustado escribir. Pues ahora es el momento. Ahora es el momento de hacerlo. Tienes 15 días, 20, 21. Quizás son tres semanas, un mes, dos meses. Nadie sabe lo que va a durar esto. Ahora es tu momento. Ahora es tu gran oportunidad para hacer algo que siempre has dicho que querías hacer y que nunca has hecho por esa locura en la que vivimos. Pues ahora es el momento en el que todo ha parado. Ahora tienes tiempo. ¿Por qué no lo haces? Pero para eso hay que ser disciplinado. Levántate como si fueras a trabajar. Aséate y vístete como si fueras a trabajar. Busca un espacio. En tu casa seguro que encuentras un espacio, un sitio donde puedas colocarte para convertirlo en tu lugar de trabajo. Siéntate. Utiliza un reloj. Utiliza un reloj. Márcate tiempos de trabajo. Márcate periodos de 25 minutos y 5 de descanso o de 90 minutos y 20 de descanso. Hay muchas fórmulas. Habrás oído hablar de Pomodoro, la técnica del Pomodoro que controla el tiempo del trabajo. Investiga un poco sobre ello. Si lo haces, tu tiempo de repente empezará a cundir. Verás que todas esas cosas que decías que no podías hacer de repente van saliendo adelante. Pero van saliendo porque te has parado a meditar. Has hecho un croquis. Has diseñado tu tiempo. Lo has organizado y te has puesto a hacerlo. Verás que si te organizas y organizas tu trabajo y te centras en él, verás que el trabajo va saliendo. Y no solo va saliendo, sino que te va produciendo una enorme satisfacción el ver que tu esfuerzo va teniendo una recompensa. En ese momento verás que pasa algo que nunca hubieras imaginado. Verás que el tiempo ya no es quien te domina. Eres tú quien maneja el tiempo. Tú, en este momento, con tu actividad, con tu control, con tu dominio de la situación, eres quien está manejando los tiempos. Y comerás a la hora de comer. Y cenarás a la hora de cenar. Y dormirás a la hora de dormir. Pero el resto del tiempo estarás activo. Estarás activo y estarás haciendo algo que es bueno para ti. Y si es bueno para ti, será bueno para los demás. Pero no olvides que es importante que tú te lo creas. Si tú te lo crees, habrás ganado la batalla. Otra cosa es la dificultad por conseguir el hábito. Sabes que hay una teoría que dice que para conseguir un hábito nuevo hay que pasar un periodo de 21 días. Bueno, pues ahora tenemos ese periodo de 21 días para poder adquirir hábitos nuevos. Probablemente, si empiezas hoy, si no empezaste el lunes pasado, si empiezas hoy, seguramente vas a tener 21 días por delante para adquirir esos nuevos hábitos. Y es muy probable que cuando termines este periodo hayas adquirido nuevos hábitos y hagas ejercicio y medites y lees y leas. Si dedicas unos minutos al día a estar contigo mismo, a buscar la paz interior y el equilibrio, vas a descubrir un mundo que ni imaginas. y vas a descubrir la experiencia que va a cambiar tu vida. Tu percepción sobre las cosas será distinta. Es doloroso, pero te darás cuenta de que hasta ahora en esos 20, 30, 40, 50 años que has vivido, la vida te ha manejado a ti. Pero ahora, al haber alcanzado un grado de consciencia importante, vas a ser tú quien maneja el tiempo. Tu trabajo, las circunstancias, las hipotecas, los gastos, las deudas, todo eso, tus amigos, lo importante eres tú. Lo importante es lo que tú hagas. Lo importante es lo que tú sientes. Lo importante es lo que tú percibes. Lo importante eres tú y es tu vida. Es tu mente, es tu corazón, es tu alma, es tu espíritu, es tu paz interior. Si haces ejercicio físico te encontrarás mejor físicamente. La meditación te ayudará a estar mejor interiormente. Si a eso le añades un trabajo productivo, si es una productividad creativa, mejor, es aquello que te va a permitir y te va a permitir hacer la felicidad. Pinta, escribe, lee, hay tantas cosas que hacer. Pues andas. No te quejes más. No estés mirando por la ventana pensando cuándo podré salir, cuándo vendrá mi mujer para que yo pueda salir con el perro, cuándo vendrá mi marido para que yo pudiera comprar el pan. qué película vamos a ver. No veas la televisión como un borrego. Hay cantidad de plataformas para ver cine y documentales interesantes. pues aprovecha para ver esas cosas interesantes, pero sé selectivo. Ve las cosas que merecen la pena. Y entonces verás cómo tu vida empezará a cambiar. Si eres capaz de hacer esto, si eres capaz de adquirir esta disciplina, de tener ese orden, esa disciplina, esa rutina de trabajar ordenadamente y marcarte objetivos y hacer las cosas con el corazón, de sentirte bien, y de ver el lado positivo de la situación en la que estamos viviendo y hacer afirmaciones asertivas sobre la situación en la que estamos viviendo porque todo, absolutamente todo, hasta lo más trágico y doloroso, todo tiene un lado positivo porque todo tiene algo que nos ayuda a aprender. Míralo, obsérvalo de frente y cambia tu perspectiva, cambia tu punto de vista. para esto la meditación te va a ayudar muchísimo. Enfoca la vida de otra manera. Deja de dejarte llevar. Deja de estar dominado por lo que dicen los demás, por lo que piensan los demás, por las rutinas de los demás. A la mierda de los demás, a la mierda de las rutinas, a la mierda de todo. Quien importe eres tú. Cuídate. Quírete. Trabaja en ti. Invierte en ti. Y verás cómo las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Cuando empezó esta crisis, yo me encontraba en un proceso creativo, estaba terminando de escribir un libro de relatos. En ese momento tomé la decisión de trabajar firmemente en lo que estaba haciendo. mi trabajo me absorbía tantísimo tiempo que tenía que hacer un esfuerzo titánico para poder dedicarlo a la literatura. Pero de repente me he encontrado con el tiempo. Ha caído del cielo el tiempo. Y he decidido aprovecharlo. Desde el primer día me sentí a trabajar. Y he avanzado muchísimo. He empezado un proyecto nuevo. Estoy contento. Me encuentro muy bien. Tengo tiempo porque no veo la televisión. Tengo tiempo porque no tengo que ir a trabajar. Me da tiempo para después de haber estado todo el día escribiendo grabar este podcast. Son casi las 11 de la noche. He trabajado todo el día y estoy contento. Estoy a gusto. No estoy cansado y me encuentro bien. He trabajado mucho porque estoy haciendo algo en lo que creo. Algo que me gusta. Estoy convencido de lo que estoy haciendo. Tengo una actitud positiva frente a ello. Ya veremos qué ocurre. Ya veremos qué pasa con los sueldos. Ya veremos qué pasa con las nóminas. Ya veremos con el tema laboral. Ya veremos qué va a pasar con nosotros. Si va a haber abastos. Si los supermercados van a estar abastecidos. Ya veremos. Los medios de comunicación nos aterrorizan con todos estos mensajes catastrofistas. Pues lo que sea será. El ser humano no tiene una capacidad de adaptación inmensa. Y nosotros también. Nosotros somos seres humanos y tenemos esa capacidad de adaptación. Por lo tanto aprovechemos esa capacidad. No perdamos el tiempo. Apaga la televisión. Apaga la televisión. Estos canales no dicen más que idioteces. Y dedícate tiempo a ti mismo. A tus inquietudes. Busca tu espacio. Busca tu felicidad. Busca tu armonía. Tu equilibrio. Tu paz interior. Si haces esto serás más feliz. Y por tanto quienes te rodean también. Creo que he dicho lo que quería decir. La semana que viene seguiré con mis relatos y mis proyectos. Seguiré contando cosas. Leeré poemas. Leeré relatos. Hoy era un día especial. Estamos en una situación especial. Nos encontramos todos en una situación compleja. Pero que a pesar de sus dificultades creo que nos está poniendo delante de nosotros la gran oportunidad de nuestras vidas. El control de nuestro tiempo. El control de nuestra vida. El control de nuestra existencia. El control de nuestra mente y de nuestro espíritu. Aprovechémosla. Queridos, queridas, esto ha sido todo. Nos vemos en otra ocasión en este vuestro podcast. El silencio de los locos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!